Hola, hola, buen día. Felicidades a todas las mamás que nos escuchan en este Día de las Madres y bienvenidos a un capítulo más de Insights, una serie sobre ciencia, salud y bienestar donde platicamos con expertos reconocidos a nivel mundial. El día de hoy nos acompaña la doctora María Asunción Corsi Cabrera. Saben que generalmente leo sus reseñas durante la entrevista, pero en esta ocasión no tuvimos la oportunidad de hacerlo, así que se las platico rápidamente. La doctora María Corsi es académica de la UNAM y ha dirigido el Laboratorio de Sueño de la Facultad de Psicología desde 1981. Ella ha publicado artículos internacionales en revistas indizadas, capítulos en libros internacionales, libros monográficos, libro como editora, 17 capítulos en libros nacionales, así como diversos proyectos de investigación y trabajos en congresos nacionales e internacionales. Ella ha sido tutora en el programa de doctorado de Psicología y de Ciencias Bioméricas de la UNAM y ha recibido diversas distinciones entre las que resaltan el premio Scopus 2013 otorgado por la editorial Elsevier por sus productos de investigación, así como el premio Sor Juana Inés de la Cruz otorgado por la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, desde que yo conozco a la doctora Corsi en la licenciatura, desde el primer día que la escuché, me sorprendió lo agradable que es para platicar. Así que los invito a ver este capítulo, no sin antes, como siempre, invitarlos a suscribirse y a darle clic en la campanita para que se enteren de todo lo que pasa en el canal. Vamos a la entrevista. Hola, hola. Bienvenidos a un capítulo más de Insights, una serie sobre ciencia, salud y bienestar, donde platicamos con expertos reconocidos de diferentes temas. Y el día de hoy estoy muy contento y muy honrado de que nos acompañe la doctora Mari Corsi Cabrera, quien tiene, bueno, una amplia trayectoria en investigación, particularmente en temas de psicofisiología del sueño. Ella ha trabajado en la Universidad Nacional Autónoma de México desde hace ya muchos años y ha recibido muchas distinciones, entre ellas el premio Sor Juana Inés de la Cruz. Así que, pues, doctora Corsi, muchísimas gracias por acompañarnos y por aceptar. Al contrario, Mauricio, muchas gracias por la invitación. Oiga, pues, pensando en que actualmente, pues, estamos atravesando por una situación que no solo es, pues, estresante, nueva, súbita, sino que además mundial, que es, pues, todo este tema del confinamiento y la pandemia, un tema recurrente ha sido, pues, todo lo asociado a los problemas de sueño que esto ha conllevado. Y siendo que es su área de expertise, me gustaría que nos platicara un poco sobre ello y, pues, iniciando por entender por qué es importante conocer y estudiar el sueño. Sí. Bueno, ¿qué tan importante será que pasamos el 30% de nuestra vida dormidos? Los que nos están escuchando pueden empezar a sacar cuentas de cuántos años llevan dormidos. Entonces, simplemente con eso nos damos cuenta de que el sueño es muy importante, saber en qué consiste, qué consecuencias tiene el dormir y el no dormir. Claro. Además, pensando que es un estado, una función, no sé realmente cuál sea la palabra más apropiada para llamarle, pero que compartimos con prácticamente todos los animales. Sí, exacto. Función, no, funciones. O sea, lo primero que hay que comprender del sueño, yo creo, y bueno, obviamente que está documentado por investigaciones, es que el sueño involucra a todo el organismo, a todos los niveles, desde el nivel molecular, celular, de funciones fisiológicas generales y, desde luego, psicológicas e inclusive sociales. Entonces, realmente el sueño involucra a todos los sistemas del organismo y, por lo tanto, repercute el sí dormir o el no dormir en todos los sistemas del organismo. Claro. Ok. Entonces, sí, pues, lo vamos a entender como un conjunto de funciones por las cuales, pues, el organismo como un todo. Está respondiendo. En particular el cerebro, que es obviamente el que podría en un momento dado importarnos más, pero desde luego a todo el organismo. Entonces, no puede uno hablar de una función del sueño, sino de funciones. Todo el organismo completo se modifica durante el sueño. Entonces, eso hace que tenga repercusiones muy importantes, ¿no? En particular el cerebro. El cerebro se modifica funcionalmente hablando, a tal grado, cualitativamente, que podemos hablar de varios cerebros, no nada más de un cerebro. Es diferente el cerebro con el que contamos y funcionamos durante la vigilia y luego el sueño, que tiene diferentes tipos de sueño, pues, entonces, también tiene diferentes tipos de cerebro. Entonces, realmente, fundamentalmente, digamos, en términos de sueño, pues, compartimos nuestra vida con un cerebro de vigilia, un cerebro del sueño no mor y un cerebro del sueño mor. O sea, mor quiere decir sueño con movimientos oculares rápidos y no mor quiere decir sueño sin movimientos oculares rápidos. De ahí viene la palabra, ¿no? Son realmente muy diferentes entre sí. Estos dos tipos de sueño tienen sus propios mecanismos, su propia farmacología, su propia evolución filogenética y ontogenética. O sea, que son realmente diferentes tipos de sueño, ¿no? Y en la noche, pues, pasamos por todos ellos y pasamos, entonces, pues, por diferentes cerebros. Así es. Sí, y como dice, a lo mejor estamos, o en la cultura popular o coloquialmente, pensamos en el sueño como si fuera a lo mejor algo pasivo, ¿no? Como que nada más nos desconectamos y sucede el sueño en lo que vuelve a llegar el tiempo de estar activos. Pero, pues, desde lo que nos dice ahorita ya implica no solo procesos diferentes, sino estados completos diferentes en términos funcionales. Exactamente. Son estados de conciencia diferentes que está generando el cerebro por todas sus modificaciones. Y lo que dices es muy importante. Lo primero que hay que entender del sueño es que el cerebro no deja de trabajar. O sea, durante el sueño no nos morimos. Simplemente entramos en un estado diferente. Y todo el organismo sigue funcionando de manera modificada, en particular el cerebro. Pero lo más importante es eso, ¿no? O sea, no deja de funcionar. El cerebro sigue funcionando. Por lo tanto, lo que ocurre durante todo ese tiempo que estamos dormidos es muy relevante para el procesamiento de información, para la memoria, para la emoción, etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es eso. Y de manera muy obvia, pues todo el mundo sabe que el sueño sirve para descansar, ¿no? Entonces, podríamos decir que una de las principales funciones, pues, es descansar. Eso lo sabe todo el mundo. Todos hemos padecido cuando no dormimos, que no descansamos, y todos hemos sentido como después de dormir estamos descansados, ¿no? Entonces, es la primera de las funciones, ¿no? Que puede tener el sueño. Pero creo que hay aspectos más importantes por las modificaciones funcionales que ocurren durante el sueño, ¿no? Entonces, lo primero que hay que entender es que en primer lugar el sueño no es un estado uniforme, en el que nos dormimos como piedras y ya, ¿no? Y no sabemos qué pasó y qué rico. Porque pasan muchas cosas. Y en segundo lugar, pues que el cerebro no deja de funcionar, no deja de trabajar. Está trabajando, pero de diferente manera, ¿no? Y es un estado reversible, obviamente. Afortunadamente, ¿no? Nos podemos despertar. Pero es un estado en el que no tenemos conciencia, entendiendo por conciencia que no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? Entonces, el cerebro durante el tiempo que estamos dormidos, pues una de las principales características es que deja de reaccionar al medio ambiente de la manera habitual, como lo hacemos cuando estamos despiertos o estamos en vigilia, ¿no? Cualquier estímulo nos hace responder adecuadamente. Nos quitamos o respondemos, contestamos a las preguntas, ponemos atención, o hacemos lo que nos esté demandando el ambiente. Lo primero que ocurre durante el sueño es que eso deja de pasar. La información no es que no entre a nuestro cerebro. Sí entra. Si no entrara, estaríamos de plano en manos de lo que fuera, ¿no? Sería muy peligroso para la supervivencia de la especie. La información entra. Lo que de alguna manera está atenuada y en algunos casos prácticamente bloqueada es la respuesta al medio ambiente. Entonces, por eso es muy importante dormir en un ambiente que nos permita descansar. Es decir, oscuro, sin ruido, sin estímulos externos en la medida de lo posible. Porque la información sigue entrando. Lo que pasa es que el cerebro no responde, igual que como responde en vigilia, se necesita un estímulo muy fuerte o muy importante. Puede ser tenue, pero muy importante. Por ejemplo, nuestro propio nombre. Yo te puedo, si estás dormido, yo te puedo decir, Mauricio, Mauricio, aunque sea que dicto, y para ti tu nombre es muy importante y entonces vas a reaccionar. Pero por eso es importante dormir en un ambiente en la medida de lo posible, adecuado, ¿sí? En silencio, sin luz y sin interrupciones, ¿no? Eso sería lo primero que resulta importante. Entonces, el cerebro está parcialmente cerrado. Es decir, el umbral sensorial está elevado. No está abolido. Seguimos vivos. Pero está muy, muy atenuado. Y dentro de las dos grandes divisiones de sueño no mor y de sueño mor, pues durante el sueño mor está mucho más, digamos, bloqueado o atenuado. De tal forma que el cerebro, en esas condiciones, está trabajando internamente. No con la información, digamos, que durante el día o durante la vigilia nos proporciona el medio ambiente o las personas con las que interactuamos, sino que él está en su rollo, ¿eh? O sea, se podría... Porque otra parte importante es que no nada más la entrada está atenuada, sino la salida. Así es. La salida está atenuada durante el sueño no mor. O sea, los músculos están relajados completamente, pero no abolidos. En cambio, durante el sueño mor, el sueño con movimientos oculares rápidos, la salida motora está bloqueada completamente. Está inhibida la salida motora. Entonces, realmente, el cerebro está trabajando, podríamos decir que fuera de línea. Todo lo que está haciendo, lo está haciendo fuera de línea. No en función de la respuesta a lo que me rodea, sino, por decirlo así, coloquialmente, con su propio rollo. Ok. Son como estos momentos en los que se encierra consigo mismo en modo ermitaño. Sí, exactamente. Es una forma de decirlo. Estamos como ermitaños. Él está trabajando, porque no ha dejado de funcionar, pero no en respuesta al medio ambiente, ¿no? Entonces, el cerebro sube muchas modificaciones, además de esa, ¿no? Además de que no está respondiendo al medio ambiente, porque ya vimos que está atenuado, o inclusive muy, muy atenuado, pero sigue trabajando. Y sigue trabajando en un modo diferente, ¿no? Por ejemplo, durante el sueño no more, lo que ocurre es que hay una desactivación generalizada. Tanto lo vemos eléctricamente, que es a lo que tú trabajas, ¿no? O sea, el cerebro trabaja con ondas lentas, pues, muy parecidas a las que puede haber bajo anestesia o bajo el coma. Son ondas muy lentas, de muy alto voltaje, pero que tienen propiedades bien importantes, y también hay una desactivación metabólica, o sea, no solo eléctricamente, sino metabólicamente. O sea, los estudios que hay con emisión de positrones, por lo que se ha visto, es que tanto el consumo de glucosa como el flujo sanguíneo, durante el sueño no more, o sueño lento, como se llamaba antes, durante ese periodo de sueño, el metabolismo cerebral está disminuido. En general, en todo el cerebro. Y en particular, vamos a ver ahorita, en regiones bien importantes, como es la corteza frontal, prefrontal, y la parte dorsal, ¿no? Ahí es donde la disminución es más, ¿cómo se dice? Pronunciada. Durante el sueño more, en cambio, lo que tenemos es un cerebro activado, tanto eléctricamente, y ahorita vemos metabólicamente, eléctricamente está tan activado, como cuando estamos despiertos. Nada más que esa activación, se está quedando dentro, o sea, está funcionando. A altas revoluciones, podríamos decir, ¿no? como cuando estamos despiertos y activados, pero eso está producido internamente por los propios mecanismos del cerebro, y metabólicamente hay una redistribución de la actividad metabólica. Y, por ejemplo, en general, está tan activado metabólicamente como en vigilia, pero no la parte prefrontal, o sea, esta parte que nos hace realmente diferentes de los animales, esta parte de la corteza frontal, digamos, pues no sé, torso lateral, pero bueno, para el público en general, la que está arriba, y esa parte de la corteza, es muy importante, porque es la que nos está monitoreando lo que hacemos. Por un lado, nos está dando la motivación o la intención de hacer cosas, nos está monitoreando si lo estamos haciendo o no, está planeando qué hacer, y revisa si las respuestas que estamos dando son adecuadas al plan que teníamos o al medio ambiente. Bueno, pues esa región está muy atenuada durante el sueño mor, a pesar de que el resto del cerebro está activado, y en particular está más activado, o tan activado como en vigilia, todas las regiones sensoriales posteriores, y sobre todo las de asociación, y la corteza motora, entonces realmente es una redistribución, por un lado hay una gran activación, eléctricamente hablando, eléctricamente es, digamos, la forma como se comunican las neuronas, y por el otro lado, metabólicamente, hay regiones muy activadas, pero hay una redistribución, y hay otras que al contrario, están desactivadas, o sea que el resultado es otro cerebro, ¿no? Claro. Completamente diferente al de vigilia, y diferente al del sueño no mor. Por otro lado, también, el cóctel neuroquímico, que baña nuestro cerebro, está también diferente que el de la vigilia, y diferente en no mor, y en mor, o sea que, por decirlo de una manera simple, tenemos tres cerebros. Claro. Los neuromoduladores, que se están liberando en vigilia, a partir del tallo cerebral, y que van a dar a todo el cerebro, están presentes en vigilia. En cambio, durante el sueño no mor, están apagaditos, y calladitos, es decir, deja de liberarse en el cerebro, las aminas biogénicas, probablemente, conozcan las palabras, Han oído hablar de la norepinefrina, de la serotonina. Durante el sueño no mor, se quedan calladitas esas neuronas, y no hay liberación, tampoco hay liberación de acetilcolina, que es muy importante para nuestra, bueno, para todo el cerebro, ¿no? Pero estoy hablando fundamentalmente de la corteza, pero en todo el cerebro. En cambio, durante el sueño, bueno, durante vigilia, se están liberando, y durante el sueño mor, ahí hay un cambio también muy importante, las aminas biogénicas, como la serotonina, y la norepinefrina, dejan de liberarse, las neuronas están calladitas, no están liberando en sus terminales, estos neuromoduladores, y en cambio, la acetilcolina sí, los núcleos colinérgicos del puente, sí están liberando, y también de la parte basal del cerebro, sí están liberando acetilcolina, en nuestra corteza cerebral. O sea que, digamos de una manera muy simple, estamos con tres cerebros distintos, que ocurren a lo largo del sueño, del sueño, bueno, de la vigilia y el sueño, y durante el sueño, estas etapas de no mor y mor, se presentan de manera cíclica, más o menos, cada 90 minutos, pasamos por todas esas etapas, o sea que, cada 90 minutos, por así decirlo, bueno, a lo largo de 90 minutos, estamos alternando, esos dos cerebros distintos, y bueno, si nos despertamos, pues lo alternamos con la vigilia, entonces, es como muy importante, hay un cambio, uno de los cambios más relevantes, que ocurren durante el sueño, es que se modifica la sincronía, entre la sincronía, con la que trabajan las neuronas, a lo largo de todo el cerebro, bueno, sobre todo se ha investigado a nivel de corteza, pero también a la profundidad, en estructuras profundas, y durante estas etapas del sueño, también se modifica, y hay, digamos que hay un incremento en la sincronía, y esto es muy importante, porque el hecho de que estén funcionando, de manera sincrónica, diferentes áreas del cerebro, lo que hace, es que permite, la propagación, la distribución de información, que a lo mejor estaba, en regiones locales, por así decirlo, experiencias que tuvimos, estaban en regiones locales, y el hecho de que, entren en sincronía, muchas regiones, en particular, entre los dos hemisferios, pero también, intraemisféricamente, o sea, dentro del mismo hemisferio, de diferentes regiones sensoriales, también, ¿no? Sí, sí, también, entre diferentes regiones sensoriales, pues, esa sincronía, lo que se ha visto, ¿no?, en muchas investigaciones, pues, es que permite, que se comuniquen, muchas neuronas, entre sí, tanto de manera local, como de largo alcance, y que se redistribuya, la información que se tenía, de manera local, a, prácticamente, todas las regiones cerebrales, entonces, imagínate, la de funciones, que, que, este, que se están llevando a cabo, ¿no? Estos cambios confieren propiedades especiales, ¿no? Entonces, ya dijimos, en primer lugar, hay, el cerebro descansa, por un lado, porque deja de poner atención, en realidad, de, lo que perdemos, es la conciencia ordinaria, y es eso, lo que nos produce descanso, esa desconexión, pum, del medio ambiente, yo me desconecto, y estoy en otro rollo, y eso permite, que descansemos, bueno, estoy hablando del cerebro, sobre todo, ¿no? Que descansemos. En segundo lugar, trabaja fuera de línea, no se quedó calladito, siguió trabajando. En tercer lugar, todos estos cambios, de la actividad eléctrica, ya lo dije, favorecen, esa redistribución, de información, y su integración, esto es bien importante, y hay estudios, que lo demuestran, la, la, ¿cómo se dice?, la integración, de experiencias, nuevas, con memorias, y experiencias viejas, o sea, que no es nada más, que permita memoria, sino que permite, una integración, entre, las experiencias pasadas, y novedosas, y, y darles un contexto, y comprenderlas, el cerebro las comprende, aunque no nos estemos dando cuenta, ¿no? Y, esta disminución, de la actividad, de esa corteza, que nos está diciendo, siempre, qué hacer, y cómo hacerlo, y si, si lo estamos haciendo, etcétera, está calladita, y, por lo tanto, lo, lo deja libre, por así decirlo, y eso permite, que se hagan, asociaciones nuevas, que sea, este, que ni siquiera, se nos hubieran ocurrido, y bueno, es como un ensayo, de una bola de asociaciones, muchas de ellas, pues no van a servir para nada, pero le está dando esa libertad, entonces, realmente, lo que le pasa al cerebro, durante el sueño, es importantísimo, para la actividad cognitiva, etcétera, ¿no? Y, esta libertad, que usted menciona, digamos, que se zafa del yugo, ahí, de la corteza prefrontal, pues al final, no sé, si pueda explicar, al menos, a nivel, este, descriptivo, si no causal, pues lo alocados, que pueden llegar a ser, las ensañaciones, como un producto, de este funcionamiento, que está ocurriendo. Claro, claro, bueno, hay muchos modelos, que tratan de explicar, las ensañaciones, bueno, en primer lugar, habría que aclarar, que todo mundo sueña, ¿sí? O sea, ya ves que hay mitos, ¿no? Y que hay gente que no sueña, y que, pues no, porque a la hora que se les despierta, en un laboratorio, de alguna etapa de sueño, pues se ve que los que dicen, que no sueñan nunca, pues resulta que sí estaba soñando. Lo que sucede, es que para tener acceso, a ese otro cerebro, es, stay dependent, es dependiente del estado. Voy a hacer una semejanza, bueno, es burda, pero es una semejanza. Durante la anestesia, el cerebro tampoco deja de funcionar, y sin embargo, no tenemos acceso, a todo lo que haya pasado, en nuestro cerebro, gracias a Dios, ¿eh? Este, mientras estábamos anestesiados, gracias a Dios, no nos enteramos de nada, pero el cerebro no estaba muerto, entonces es un poco lo mismo, no tenemos acceso, a esa otra forma de funcionamiento del cerebro, a no ser que nos despierten en ese momento, si nos despiertan en ese momento, como se ha hecho experimentalmente, o sea, se está registrando el sueño, en un polígrafo, es decir, un aparato que permite ver la actividad cerebral, y la actividad de los ojos, y la actividad del músculo, este, entonces, se despierta a la persona, sabiendo si está en no mor, o está en mor, y se le pregunta, ¿no? Oye, ¿qué pasaba? Y, en esas condiciones, pues, todo el mundo es capaz de reportar las ensoñaciones, lo que pasa, es que, el otro mito, que ocurre, o que se ha dado, y que incluso lo encuentra uno todavía, en libros actuales, lo cual es el colmo, es que, esta experiencia, de ensoñaciones, o de sueños, en español, el problema es que se confunde sueño, con sueños, sueños en plural, pues, son los sueños, o sea, las ensoñaciones, porque ensoñaciones, también en vigilia, entonces, los sueños, este, a la hora que se les despierta, de los diferentes tipos de sueño, digamos, resulta que, son diferentes, y de ahí vino ese mito, porque, por ejemplo, los sueños, del sueño no amor, son sueños, su actividad es lenta, parecida a la de la anestesia, o el coma, por lo tanto, la experiencia onírica, o los sueños que uno tiene, en esos momentos, también son confusos, como que, no sé ni siquiera, qué onda, pues, si estaba soñando, pero bueno, o sea, son como confusos, seguramente se han despertado, alguna vez, de esas etapas, y se despierta uno, así como, de chicle, de, con una cierta confusión, y a la hora que se les pregunta, bueno, sí, pero, ¿qué estaba soñando? Pues los sujetos, lo que dicen, los voluntarios, lo que te narran, para empezar, son muy pocas palabras, confusas, y generalmente son, tipo, pensamiento, estaba yo sentado, pensando, que mañana tengo un examen, ¿no? O sea, en algún problema, que mañana tengo examen, que mañana tengo una junta de trabajo, ay, que, o sea, como, pero todo es como dentro de una confusión, lo narran con muy pocas palabras, y con muy poca claridad, pero no es que la narración sea clara, es que la experiencia es poco clara, ¿no? En cambio, las que lo conseguimos, cuando despertamos a las personas del sueño humor, en el sueño humor hay movimientos oculares rápidos, de ahí viene su palabra, y hay pérdida del tono muscular, por lo tanto, está bloqueada la salida, pero vimos que había una gran activación, en general, de todo el cerebro, y en particular, ¿no? De las zonas de integración sensorial posteriores, ¿no? Pues así son, así es la experiencia. Esos sueños locos, que estaba yo soñando, que andaba volando, y que luego me encontré, de repente, a un león en el refrigerador, pero ese refrigerador estaba, pues no sé, en el patio, y luego resulta que aparece por ahí mi abuelita, y luego salgo corriendo, y todas esas experiencias se reportan, bueno, se narran al despertar del sueño humor, y tienen, para empezar, muchas más palabras, la narración es mucho más larga, tiene acción, y tiene muchas acciones, aparecen muchos personajes, conocidos y desconocidos, cambios de escena, sí, estoy en la playa, y luego de repente estoy en la iglesia, y luego de repente estoy en el laboratorio, o sea, cambios de escena, cambios de personajes, etcétera, y tienen mucha acción, por acción me refiero, nosotros hemos contado, por ejemplo, los verbos, que implican movimiento, ¿no? Y entonces, pues uno está corriendo, caminando, brincando, saltando, volando, etcétera, y además, de todos esos personajes, cambios de escena, generalmente, lo que más abunda, son las imágenes visuales, y las imágenes sensoriomotrices, ¿no? O sea, yo siento que me estoy moviendo, etcétera, pero aparecen todas las modalidades sensoriales, lo que pasa es que para el ser humano, pues la más importante es la visual, de hecho, la mayor parte de la corteza, casi un tercio, está dedicada a, a procesar información visual, entonces, obviamente, en los sueños, pues hay muchas imágenes visuales, pero hay imágenes de todas las modalidades sensoriales, ¿no? Y este, y como la corteza frontal, que es la que verifica, ¿no? Las cosas, está calladita, pues entonces, lo que resulta, es que no nos preguntamos, si será posible que ande yo volando, o caminando sobre el agua, o, eh, toda esa locura, se acepta todo, en el momento en que estamos soñando, se acepta, después, si nos despiertan, en ese momento, como que uno dice, caray, ¿no? Que loquera soñé, pero en el momento en que lo estamos experimentando, se está aceptando, ¿no? Este, eh, iba yo a decir ahorita algo importante, pero se me fue de la cabeza, eh, ah, bueno, sí, y, eh, así como la salida motriz, está bloqueada, porque el tono muscular, se cae, todo el mundo ha visto, a alguien en clase, o, en el, en el transporte, como, ahí van, ahí van, ahí van, y de repente, ¡pum!, se les cae la cabeza. Claro que va el tono. Porque se cae el tono, pero se cae en dos segundos, ¿eh? O sea, en un término de dos segundos, ya se cayó. Lo hemos hecho en el laboratorio. Perdón, claro, el cabezazo es tan fuerte que, pues, nos despierta. Pero si estamos acostaditos, pues, no hay ese cabezazo, y órale, ¿no? Así como está bloqueada la salida motriz, también está, entre comillas, bloqueada o atenuada, la salida, eh, digamos, emocional. De tal forma que, por ejemplo, todas esas experiencias ocurren con muy bajo nivel emocional. O sea, cuando se le pregunta a los sujetos, o se hace el análisis, como lo hicimos, de qué adjetivos usó, o qué palabras que tuvieran que ver con emoción, resulta que es muy bajo. Lo que pasa es que, al igual que todo, ¿no? Esa inhibición de las salidas, sobre todo al sistema simpático, esa inhibición, digamos, de la salida, pues, tiene un límite. Y si la pesadilla es suficientemente horrible, entonces, lo que va a haber es realmente una activación simpática, y puede llegar a ser tan fuerte que entonces nos despertamos de la pesadilla, ¿no? Pero eso es ocasional, tiene realmente que ser una, de veras un sueño muy aterrador, y que provoque una activación del sistema simpático tan fuerte, que rebasa la, la, este, esa capacidad de inhibición, ¿no? Pero si no, no. Y a la hora que uno analiza los sueños cotidianos, despertando a los sujetos, la emoción es muy baja. Y además, las emociones negativas son muy bajas. Digamos que aparece en un 20% de los, de los, este, de las narraciones. También es un mito, ¿no? Que los sueños están llenos de emoción, y no. Los sueños están llenos de contenido, de una gran cantidad de contenido, ¿no? Y, y curiosamente, ese contenido aparentemente no tiene nada que ver con nuestra vida cotidiana. Es que la está produciendo esa activación endógena, que la está generando el propio cerebro, y que lo que permite, o sea, digamos, la experiencia de la ensoñación, es el resultado de esa activación. ¿No? No podemos, bueno, no voy a atrever a decir algo, no es el objetivo. El objetivo es todo lo que está ocurriendo, que ya era más o menos les dije, y como resultado de esa activación un tanto azarosa y simultánea, pues resulta una experiencia, ¿no? Igual que en vigilia. En vigilia estamos, está resultando una experiencia de lo que están en este instante, oyendo, viendo, sintiendo, están sentados, están, etcétera. Todo acaba resultando en una experiencia. Entonces, durante el sueño, tanto un humor como humor, pues la, esa activación o desactivación de zonas, se integra como una experiencia única, y este, y entonces el resultado es esta lo que era, ¿no? Por ejemplo, además de que está desactivada esta corteza, nosotros lo que hemos visto en los análisis en el laboratorio, los análisis de actividad eléctrica, es que además está desincronizada con el, con la parte posterior del cerebro, se pierde esa sincronía. Hay una gran sincronía en general, pero en particular entre las regiones frontales, que son las que nos están dirigiendo, y las regiones posteriores se caen, ¿sí? O sea que esa corteza está calladita, por lo tanto permite que fluya todas las loqueras posibles, ¿no? Y toda, y se reconecten y conecten todas las áreas, y den como resultado, en términos de ensoñaciones, como una experiencia muy particular. Pero en otros términos, digamos que permitió que se sincronizaran, se conectaran funcionalmente hablando, muchas zonas del cerebro, y con la libertad que nos da el que esta zona esté calladita. Claro. No, y como usted lo menciona, si nosotros lo pensamos como una experiencia resultado de, en vez de, o de, o de la causa o el objetivo, pues es mucho más fácil entender, yo creo que al sueño como tal, y pues a las, a los sueños como parte del sueño, y además también, pues desembarazarnos un poquito de ideas que hasta la fecha siguen como, pues que hay significados para los sueños, y que esos pueden dictar algunos aspectos, a mí me parece un poco triste mencionarlo a estas alturas de la vida, pero parece que es cierto. Bueno, es que nos gusta la fantasía, ¿no? Y nos encanta la magia, y entonces, pero realmente no hay ninguna, ningún fundamento, este, que se haya encontrado, ¿no? y una cosa importante que yo no he dicho, en este estado de sueño-amor, a lo largo de la noche, que se presenta acá a 90 minutos, pues a lo largo de la noche, nos pasamos en ese estado, hora y media, y durante toda esa hora y media, y además durante el no-amor, también estamos teniendo contenido mental, ¿no? Experiencias, aunque sean de otro, de un tipo más, este, confuso, y, y no tan espectacular, digamos, ¿no? Pero es un montón de tiempo. Entonces, a veces se encuentran asociaciones con, que es que soñé tal cosa, y al día siguiente pasó, oye, sí, pero te has pasado, a lo largo de tu vida, voy a inventar, ¿no? Diez años en ese estado, y de esos diez años, resulta que una, claro, resultó que tenía que ver, ¿no? con lo que pasó al día siguiente. O sea, realmente, por probabilidades, pues alguna vez va a tener alguna conexión, ¿no? Pero es que no nos pasamos un minuto soñando. Nos hemos pasado, tanto en no mor, como en mor, años, años. Entonces, claro, pues alguna vez va a coincidir algo, ¿no? Claro. Y entonces de ahí viene, pues, mucha fantasía, ¿no? que es bonita, es bonita, pero es bonita, nada más, no es científica. Claro. Hay como dos niveles, uno puede decir, ahí sí, qué padre, ¿no? Me voy a conectar con el más allá, y voy a no sé qué, pues sí, qué padre, ¿no? Pero pues no tiene fundamentos científicos, y yo creo que hay que separar las dos cosas, lo que nos puede hacer ilusión, pero saber muy bien que eso es ilusión, la ilusión es algo que no es tangible, que no es verdad, la ilusión. Lo otro es lo que realmente, pero, este, digo, todo esto que estoy diciendo tiene fundamentos, o sea, se han hecho muchos estudios en los que se ve cómo el, esto que dije, ¿no? De esta propagación de la información y integración, pues se ha visto, porque a los sujetos se les ha despertado, se les ha permitido, se les pone una tarea, se les deja dormir, y se les prueba en esa tarea, y lo que se ha visto, por ejemplo, es que el porcentaje de sujetos que lo deben tener, un insight, o sea, descubrir una regla, es mucho mayor, en aquellos, mayor cantidad de sujetos, en aquellos que se les permitió dormir, que en aquellos que no se les permitió dormir y se les estuvo despierto, o sea, hay muchísima investigación, sobre esto, sobre esto, no estoy hablando en el aire, es realmente muchísimo, y hay una parte muy importante, ¿ok? Les decía yo que trabaja fuera de línea, encerrado, y que no hay salida, eso permite, además de lo que estuve diciendo, ¿no? De conectar cosas, que a lo mejor nunca se nos hubiera ocurrido conectar, también permite que se procese la información de manera, entre comillas, segura, porque la salida emocional también está atenuada, entonces, de esta manera, se puede procesar la información emocional, también, sin riesgo, por así decirlo, ¿no? Entonces, realmente, el sueño, el sueño como tal, ¿no? En todas esas horas que nos pasamos dormidas, además de que permite descansar el cerebro, e integrar información, reprocesarla, etcétera, también, prepara al cerebro, al organismo para el día siguiente, entonces, ¿cómo se sabe esto? Pues porque, hay experimentos, tanto en animales, como en seres humanos, en los que se les impide dormir, o sea, se les priva de sueño, y se ve que pasa, sin haber dormido, y pasan muchas cosas, pasan muchas cosas, en primer lugar, lo primero que sucede, es que al no haber permitido, que se descanse, lo primero que sucede, es que se disminuye, el nivel de activación, del día siguiente, o sea, el cerebro está menos activado, y eso lo hemos padecido, todos nosotros, ¿no? O sea, si no duermes bien, o no duermes de plan, toda la noche, por X o Y, razón, al día siguiente, anda uno medio zombi, ¿qué? ¿qué me dijiste? A todo el mundo le ha pasado, ¿no? Incluso, estás oyendo una conversación con tus amigos, y de repente se te va la onda, ¿qué estabas diciendo? O peor todavía, uno empieza a leer algo, porque tiene que estudiar, o lo que sea, y resulta que hay que leer el párrafo cinco veces, y sigue uno sin, ay, lo vuelvo a leer, porque se me fue el avión. realmente el cerebro está desactivado, y hay una gran dificultad para poner atención, y sostener la atención por periodos largos, hay N experimentos sobre esto, N demostraciones, este, 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 ya estoy registrando la actividad eléctrica del cerebro, hay lo que se llama microsueños, o lapsos de sueño, por eso es que, ¿qué? ¿qué me dijiste? Incluso hablando uno, ay, ¿qué estaba diciendo? ¿Por qué? Porque el cerebro, está la presión, la necesidad, ¿no? De, de ese descanso, que te da, entendiendo descanso con todo lo que dije, ese descanso que te da el sueño, es tan necesario, que entonces, aunque aparentemente estés despierto, y teniendo que poner atención, y en clase, o simplemente, en la, en lo que uno haga, ¿no? a lo largo del día, este, entra en, de repente aparecen las ondas lentas del sueño, un humor, a lo mejor por 15 segundos, pero aparecen. Ok. Y eso le ha llamado lapsos o microsueños, y entonces imagínense el peligro que eso representa, porque si vas manejando, o estás manejando un aparato, peligroso, ¿no? Que requiere de mucha atención, o eres controlador aéreo, ya, se puede imaginar todo lo que pueda suceder, ¿no? Tirujano, residente médico, por... Residentes médicos, etcétera, o sea, es realmente muy importante, o sea, es necesario haber dormido bien, para poder responder bien al medio ambiente, al día siguiente, o sea, además de esos lapsos de atención, hay dificultad para concentrarse, el tiempo de reacción se incrementa enormemente, este, la... eso aumenta la posibilidad de accidentes de trabajo, de accidentes en coches, de aéreos, y todo lo que ustedes quieran, y también se afecta una parte muy importante, la reactividad emocional, ¿sí? O sea, porque ese descanso prepara al cerebro y a todo nuestro organismo para, al día siguiente, para poder actuar como se debe, responder adecuadamente al medio ambiente, y emocionalmente, también nos prepara, y entonces, si no se duerme bien, o suficiente, empieza a haber mal humor, este, yo recuerdo en experimentos que hemos hecho, ¿no? Hasta de 48 horas de privación de sueño, tienes que estar checando todo el tiempo a los voluntarios, nos turnamos, los experimentadores, para poder todo el tiempo, te estás quedando dormido, no te quedes dormido, o sea, evitar que se duerman, ¿no? Pero, bueno, al principio, no, no, estoy bien, pero, no sé, después de un día, que les dices, oye, oye, espérate, no, no, no te me quedes dormido, no me estoy quedando dormido, ah, o sea, empieza a haber una, una, sobre reactividad emocional, y a responderse de manera inadecuada, por decirlo de alguna manera, pero puede llegar a ser inclusive agresiva, ¿no? De decir, ya, no, no me estoy quedando dormido, déjame en paz, o sea, claro, como son voluntarios en el laboratorio, pues no me van a pegar, ¿no? Pero, este, no, no, pero una emoción que se va volviendo más intensa, más reactiva, y más incontrolada, la respuesta empieza a ser no adecuada, no controlada, esta parte no descansó, entonces, este, empieza a no ser adecuada, hay mal humor, y incrementan las conductas de riesgo, esto, pues, digo, para adolescentes, esto ya peor, lo que se ha visto es eso, ¿no? Que uno normalmente, esta parte, evalúa, ¿no? ¿Lo hago o no lo hago? ¿Qué riesgo tiene? ¿Me conviene o no me conviene? Todo ese rollo, ¿no? Pero si no descansó esa parte, no interviene, o bueno, no interviene adecuadamente, y entonces lo que se ha visto es que incrementan las conductas de riesgo, cualquiera, de cualquier tipo, puede ser desde manejar un coche, este, hasta, ya sabes, en la prueba esta de gambling, de apuestas, etcétera, ¿no? Empiezan a, a ya no evaluar el riesgo, y órale, y arriesgarse, ¿no? Ok. Y, todo lo que es la inteligencia emocional, perdón, es que con tanto hablar, se me seca la garganta, este, eh, todo lo que es la inteligencia emocional, se, se, se pierde, se disminuye, ¿no? Se puede llegar a perder incluso. Entonces ya no hay tolerancia a la frustración. Eso se ha visto, por ejemplo, en médicos, este, en residentes, la interacción con las enfermeras, es que fue tu culpa, es que tú no te fijaste, es que no se, o sea, empieza a no manejarse bien la situación. Se ha investigado en muchos ámbitos, ¿no? Entonces realmente el sueño prepara para, por ejemplo, nosotros hicimos una investigación, que no la puedo platicar completa, pero tenían que realizar los sujetos una tarea, dentro del resonador, de la resonancia magnética funcional, y mientras estaba tomando la resonancia, y tenían que hacer la misma tarea antes de ser privados, de sueño-mor, o bien el control era de etapa dos, bueno, de no-mor. Y la tenían que hacer a las 24 horas, después de esta privación, o sea, el día no se les dejaba dormir, por supuesto, y en la noche, no se les había permitido tener mor, o se les había despertado el mismo número de veces, y por el mismo tiempo, de otras etapas. Ok. Y les voy a platicar todo. La tarea consistía en presentar imágenes de la IAP, o sea, de este sistema que ya están calibradas, son imágenes que es que ya están probadas, digamos, que son neutras o que son agradables, y otras que son de amenaza directa al espectador, o de amenaza indirecta al espectador. Y la instrucción era, cuando veas estas imágenes, tienes que decidir si disparas una bala para defenderte o no. Ok. Lo que sucedió fue que dispararon más balas después de haber sido privados de sueño-mor. De mor. O sea, aumentó, ya conocían la prueba, y aumentó el número de balas. Y funcionalmente hablando, la corteza órbito frontal, que tiene mucho que ver con el control emocional, o sea, la parte de la corteza frontal, pero que está aquí abajo. Pero abajito. Abajito, arriba de los ojos, por así decirlo, de las órbitas de los ojos, para los que no conocen mucho del cerebro, está aquí adentro, abajo. que tiene mucho que ver con el control emocional. Y lo que encontramos fue que en los sujetos que despertamos de no amor, digamos que disminuyó la activación. O sea, esa zona se activaba durante la tarea, ¿no? Durante la toma de decisión. Y los sujetos que despertamos de no amor, pues, tenían menor activación, lo cual es de esperarse cuando se repite una tarea ya conocida. Y además tan simple como disparas o no disparas. Pero los de sueño amor se les activó igual que la primera vez. O sea, realmente, además de que dispararon más, más veces se les activó igual, como si no hubieran hecho la tarea el día anterior. O sea, realmente hay muchas evidencias de este tipo, ¿no? Entonces, realmente es muy importante dormir para todas las funciones cerebrales, cognitivas, psicológicas y sociales, ¿no? O sea, estamos viendo como la interacción social también se afecta. Bueno, y que incluso ya una privación lo suficientemente larga, y si fuera posible, como en algún que otro caso clínico se ha descrito, pues, llegaría a provocar la muerte, ¿no? Bueno, esto, esto se ha probado en animales, obviamente en el ser humano no lo podemos hacer. Lo que hay son anécdotas, ¿no? Pero ahí no hay registro, o sea que no. Pero en animales sí, en animales sí se ha demostrado, registrando la actividad eléctrica cerebral, y despertando al animal cada vez que aparece una onda lenta. Y las ratitas, pues, aguantan entre 12 y 16 días. Hay variación individual, hay unas ratas que aguantan más y otras que aguantan menos, todavía no sabemos por qué. Pero igual los seres humanos, hay gente que se desvela y está rete bien, ¿no? Y hay otros que con que durmamos poquito y andamos medio mal. Eso. Pero las ratitas se mueren. Y se mueren por falta de sueño. O sea, realmente empiezan a bajar de peso, a bajar de peso, a bajar de peso, a pesar de que comen el doble, el doble. Empiezan a comer más, 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 pero el peso va para abajo, para abajo, para abajo. La temperatura disminuye hasta un punto de no retorno. O sea, si se les saca rápidamente de esa condición, digamos, cinco o seis días después, y se les permite dormir, se recuperan. Pero hay un punto de no retorno. Al llegar a un determinado nivel de baja de temperatura y de baja de peso corporal, aunque se les permita dormir, ya no se recuperan. Entonces, claro, esta cantidad de días en la rata, pues no tiene un equivalente igual en el ser humano, porque tenemos un metabolismo diferente. Y hay muchas formas de calcularlo, ¿no? Pero digamos que aguantaríamos muchos más días, pero sí nos moriríamos. Y sin sueño amor, privando nada más de sueño amor, también se llega a la muerte, las ratitas llegan a la muerte, aguantan más días, entre 18 o 23 días, sin sueño amor. Dejándoles tener sueño no amor. Pero sin sueño amor, también acaban muriendo. Igual, empiezan a tener llagas en los pies, no se acicalan. O sea, es todo un síndrome que está producido por la falta de sueño. Claro, un ser humano, no le podemos hacer eso, o sea, que no sabemos cuántos días aguante. Claro. Pero sí hay experimentos de, de, pues por lo menos de, de un par de días, en los que hay control. Control de que de verdad no se duerman. Porque cuando, cuando están siendo privados de sueño, te dicen, ahorita vengo, voy a dar nada más una vueltecita, porque me estoy quedando dormido, y no regresan. Los vas a buscar y te los encuentras escondidos en la escalera, dormidos. Por lo tanto, hay que estarlos vigilando todo el tiempo. O te dicen, voy al baño. Y tienes que estar en la puerta del baño tocándoles, no te duermas, no te duermas, porque claro, ahorita vengo, voy al baño, y se quedan dormidos dentro del baño. ¿Por qué? Porque el sueño tiene dos, dos mecanismos básicos, digamos, de regulación. Uno de ellos es homeostático, igual que otras funciones del organismo, ¿no? Y aquí, la cantidad de horas de vigilia es la que va generando la necesidad de dormir, la necesidad de dormir, la necesidad de dormir, hasta que llega a ser ya imposible de impedirla. Y al dormir, empieza a disiparse esa necesidad, ¿no? Hasta que otra vez volvemos a estar despiertos y se vuelve a generar esa necesidad. Entonces, realmente la presión empieza a ser tan fuerte que de verdad, se quedan dormidos, bañándose. O sea, tienes que estar en la puerta de la regadera, no te duermas, contéstame, ¿cómo te llamas? Cualquier cosa, dime los días de la semana. O sea, cualquier cosa para de verdad impedir que se queden dormidos, llega a ser tan, tan, tan fuerte esa necesidad que hemos visto cuántos accidentes de coche. Y que la gente se queda dormida. Y va ahí un momentito de quedarse dormido y es un posible accidente, ¿no? Y es que es inevitable. Llega un punto en el que es inevitable no quedarse dormido. Claro. Y por más, yo creo que algo que la, como mecanismo compensatorio, a veces, pues, se recurre al consumo de sustancias, a lo mejor estimulantes, pero eso no está quitando la necesidad del cerebro de dormir, ¿no? Es para lo mejor. Exactamente. Son sustancias que producen una activación, como la cafeína, etcétera, ¿no? Produce una activación y nos permite aguantar otro ratito, pero no sustituyen. Claro. Tú lo dijiste perfectamente bien. O sea, no están sustituyendo al sueño que es el que sí satisfaría la necesidad, ¿no? Aquí nada más, pues, por un ratito aguantamos, pero la necesidad sigue creciendo, ¿no? La presión por dormir sigue creciendo. Entonces, realmente ayudan un ratito nada más. Claro. Ay, pues, doctora, ya la verdad es que yo me podría quedar platicando con usted sobre el tema un chorro de tiempo, que además es súper agradable escucharla y es un tema que además da para tantas cosas. Me viene como un chorro de cosas que la gente suele preguntar, que suele, este, tratar de explicar, pero, pues, ya lo dejaremos para que además así generamos un poco de conciencia y que se vayan preguntando nuevas cosas. Claro, de curiosidad. No, pues, muchas gracias, Mauricio. Lo que pasa es que, pues, realmente a mí el sueño me fascina investigarlo porque es un misterio. Realmente es un misterio, ¿no? entonces es interesantísimo ver todo lo que pasa. Yo te agradezco, ¿no? La oportunidad de difundir ese tipo de cosas y, bueno, esperemos que les haya dado curiosidad y quieran investigar más, pero investigar realmente, ¿sí? no creerse todo lo que se dice. Claro. ¿Algún recurso como que podamos recomendar que hable del tema, que lo aborde de manera como que con buena evidencia? Estaba, estaba ahorita pensando si se me ocurría alguno. Fíjate que, realmente, creo que ese es un problema que tiene la ciencia o que hemos tenido los científicos en general y hace mucha falta escribir a un nivel que sea comprensible para todo el mundo. Me cuesta trabajo, en este momento no se me ocurre, si después encuentro alguno yo te lo digo para que lo pegues porque luego son, es decir, hay muchos, ¿no? Pero son un tanto técnicos que requieren de conocimientos previos. Creo que esa es una labor que tenemos pendiente, escribir a un nivel en que la gente lo entienda y que, pero que sea verídico, ¿no? Que sea veraz, que sea... No, pero que escriba el científico, no el interpretador del interpretador del interpretador. Exactamente. Esa es una tarea pendiente. Deberíamos de darnoslo todos, ¿no? Para que todo el mundo lo pudiera entender. Y, pero bueno, yo espero que les abra la curiosidad porque todo el mundo piensa, a mí a veces me decían, ¿para qué investigar sueño? Pues todo el mundo sabe, pues descansas y ya. Claro. No, no, no. ¿Descansas y ya? No, sí descansas, pero pasan muchas otras cosas. Ojalá y les haya picado la curiosidad. La curiosidad y la importancia para no despreciarlo dentro de su salud en general. Sí, y sobre todo para que continúe la investigación del sueño porque todavía hay muchos misterios apasionantes. Así es. Pues muchísimas gracias de nuevo, doctora. Y, pues, le deseo que esté muy, muy bien. Igualmente, Mauricio, cuídate, por favor, síganse cuidando todo el mundo, ¿eh? Que esto no ha terminado todavía. Así es. Ándale, pues. Bye. Pues espero que hayan disfrutado esta entrevista con la doctora Corsi tanto como yo y que hayan aprendido mucho sobre la importancia del sueño desde, bueno, como una función fisiológica fundamental para nuestra supervivencia, para el correcto funcionamiento del cerebro y, bueno, todo lo que podemos hacer para cuidar un poquito. Los invito a seguir mis redes sociales que las tienen en la descripción como siempre, así como algunos links a material de la doctora Corsi y, bueno, nos vemos el jueves con una entrevista nueva. Bye.